¿Qué es la Luma? ¿Qué es la Luma? ¿Qué es la Luma? ¿Qué es la Luma? Buenos días, amigos de YouTube. Hoy les vengo a enseñar cómo actualizar Luma a la última versión puesto que Nintendo con la nueva actualización de la versión 11.4 ha bloqueado todos los accesos y pues para que puedan actualizar les recomendarles que tengan Luma a la última versión lo que tienen que hacer es iniciar la página de GitHub que se la dejare en la descripción y descargar el archivo .sia o si bien gustan pues entran con el código QR simplemente cogen este archivo y lo llevan a su SD y lo pegan y luego pasamos al 3DS a la instalación muy sencilla una vez hayan pasado el archivo .sia a la memoria SD lo único que tienen que hacer es su 3DS es entrar al FBI luego en el FBI luego en el FBI van a SD y buscan en la carpeta donde guardaron el archivo .sia o sea si lo desean viene donde dice remote install donde dice scan cover code y simplemente escanean el código en la página de GitHub y aquí le dirá que install for que es instalar le dan yes no pasa absolutamente nada yo no lo voy a dar porque ya lo tengo así que una vez que ya lo hayan instalado pues siguen al mismo inicio y les saldrá que han instalado un nuevo juego simplemente viene y lo ponen en algún sitio en este caso lo tengo ya en una carpeta y ya estará el lo que tienen que hacer es abrirlo entonces aquí como pueden ver yo tengo ya la última versión que es la 7.0 lo que tienen que darle es a dar en install normal version o si gustan instalan last version que es esto cada hora van sacando autorizaciones de la página de GitHub si ustedes desean pueden cualquiera de las dos yo en personal use esto simplemente le dan a instalar y luego start yo no lo voy a hacer porque ya lo he hecho entonces cuando lo instalen les saldrá el menú de de Luma lo único que tendrán que hacer se los voy a mostrar para que vean que es lo que pasa cuando instalan cuando autorizan le dan en modo normal y después start le dan select power les va a salir esto lo que tienen que hacer ustedes es le va a salir así sin nada marcado simplemente tienen que darle click aquí donde dice autoboot sysnam y start y automáticamente les va a llevar a la a la sysnam para obviamente para usuarios de ARM9 loaderhacks a mi me voy a llevar al home launcher porque yo tengo un enredo esta consola la piratía cuando no sabía y pues cuando me mandan a la sysnam me mandan al home launcher no se porque pasa eso pero en fin para que mi consola vaya a la sysnam tengo que venderla manteniendo apretado el botonero debe ser que como antes tenía instalado el el home el home no habré borrado algún archivo pero ustedes si han hecho su instalación bien de ARM9 loaderhacks y de luma no deben de poder hacer esto entonces ya con esto ya ustedes así se actualiza luma a la sysn t.0 sin tener que descargar absolutamente nada la otra acción también es descargarse el el home browser que con esta aplicación vaya a descargar en el mismo 3ds la aplicación esta lo dejaré en activo puntuación en la descripción del video eso ha sido todo y hasta luego